¿Qué pasa cuando los hijos finalmente tienen que salir de casa y el nido empieza a sentirse vacío? Bienvenidos al día número 20 de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video por día durante 30 días. Ya estamos casi finalizando la tercera semana de este reto y hoy vamos a hablar acerca del nido vacío. El nido vacío es el sentimiento de tristeza y soledad que muchos padres experimentan al ver que sus hijos van creciendo y llega un momento en que tienen que salir de casa ya sea para estudios o para formar su propia familia. El punto aquí es que lamentablemente muchos padres viven su tiempo con sus hijos sin considerar o queriendo omitir de que en algún momento llegará ese día en el que ellos tendrán que irse de casa. Y al no prepararse para ello, llega el momento que cuando esto ocurre les afecta muchísimo y empiezan a verse afectados de muchas maneras, especialmente de manera psicológica, generando que en ocasiones también los hijos que se han tenido que ir ya sea por estudios o porque se casaron y ahora tienen su propia familia, estos hijos que salieron empiezan a sentir culpa y sentirse responsables por el estado de sus padres. Esta preocupación o culpa que empiezan a experimentar los hijos impide que puedan desempeñarse correctamente en el nuevo lugar en el que están o que no puedan disfrutar de la nueva etapa en la que están ahora. Entonces aparecen muchas madres hipocondriacas que usan su estado de salud o su estado mental como una forma de generar que sus hijos regresen a casa y que pasen mucho tiempo con ellas, descuidando otros deberes o responsabilidades que ellas pueden tener como esposos o como padres. Porque claro, lo único que las sanará de su enfermedad es tener a su hijito o a su hija ahí al lado de ellas. Y también aparecen los padres resentidos que empiezan a quejarse de que sus hijos ya no vienen a visitarlos o que ya no quieren pasar ciertas fiestas con ellos. Y aunque claro está que los hijos jamás dejan de tener este deber delante de Dios de honrar a sus padres, claramente están en una nueva etapa, con nuevas prioridades y con nuevas responsabilidades también. Ahora, por más que un padre se prepare, esto no deja de ser difícil, de ser duro. Pero ya me tocará vivir, así me ha sido la maldición de mi suegra, ¿no? Que cuando ella vio salir a su hija a los 20 años, mi esposa tenía 20 años cuando nos casamos, cuando ella lo vio salir fue muy doloroso para ella. Ella me ha dicho, tú también vas a ver lo que se sufre cuando salga tu hijita. Y sí, yo sé que dolerá, dolerá muchísimo. Ahí les dejaré al final un clip de una película que me movió mucho y me ayudó a entender realmente cuán difícil es dejar ir a un hijo. Pero también entiendo que es parte del proceso de vida y que es para bien, ¿no? Ahora mis suegros y mis padres se deleitan y disfrutan de esta nueva etapa en la que no solamente son suegros, sino que también son abuelos, disfrutando de nuevas experiencias e incluso haciendo cosas que no estuvieron dispuestos a hacer con sus hijos. Y no es queja, por si acaso, sino que simplemente es una nueva etapa. Ser abuelos es otra etapa, ya me tocará. Mi hija me ha prometido dar muchos nietos, así que bien por ellas. Así que estoy hablando de la necesidad de que como padres nos preparemos para ese momento. Y la mejor manera de hacerlo, si ustedes buscan en internet, consultan con muchas personas, la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo y trabajando el vínculo matrimonial. Porque se sabe que el síndrome del nido vacío es mucho más impactante o es mucho más difícil de atravesar cuando la relación entre el esposo y la esposa no está bien o no es algo en lo cual se ha estado trabajando, no se ha estado labrando para que llegue un momento a florecer, o cuando la relación entre esposo y esposa simplemente se ha limitado a un rol como padres, es decir, a atender las necesidades y a cuidar de los hijos, pero sin trabajar en la relación como pareja. Así que, ¿es tu labor como padre o como madre algo que está afectando tu rol como esposo o esposa? Porque no podemos negar que en teoría no podemos ser un mejor padre o una mejor madre si no somos un mejor esposo o una mejor esposa. Porque lo quieras o no, la manera en la que te desenvuelves con tu esposa, el tipo de relación que tienes con tu esposa o tu esposa, es algo que va a afectar directamente en la vida de tus hijos. Es algo que ellos van a ver y van a entender que esa es la manera en la que deben relacionarse con otras personas y en algún momento también con su cónyuge. Y eso es porque la relación entre papá y mamá influye directamente en la estabilidad emocional de nuestros hijos y en su sentido de autopercepción, de estabilidad y de vínculo de apego. ¿Cómo te estás preparando para cuando llegue ese momento? Déjame saberlo en los comentarios. Los espero el día de mañana, donde vamos a finalizar esta semana acerca de la paternidad. Y no se olviden de compartir este video, darle me gusta e invitar a otros amigos a que también lo vean y puedan reflexionar acerca de los temas que estamos hablando. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.